¿Qué es un wiki? Un wiki es un documento colectivo que tiene como finalidad la colaboración de cada uno de los integrantes para lograr la versión final de dicho documento. El wiki permite que en el mismo espacio trabajen varias personas con la misma información, en diferentes lugares y horarios. Los wikis que encontrarás en tu aula virtual solo permiten la edición de una persona a la vez, pero estarán disponibles las 24 horas. ¿Cómo participo en un wiki? En la barra de menú, da clic en la opción Actividades y de la lista desplegable elige Wiki. Ubica la actividad Wiki Conclusiones eLearning y BeLearning. Las instrucciones del asesor o asesora te indicarán las acciones que debes realizar. Es importante que leas muy bien esta sección antes de participar. Encontrarás también las siguientes pestañas. Ver Te permite visualizar la última versión del documento colaborativo. Editar Abre el editor donde podrás redactar, modificar, insertar imágenes o tablas, entre otras cosas. Enlaces Muestra los vínculos de otros wikis relacionados al nuestro. Historia Permite ver los accesos, así como la participación de los compañeros en la construcción de nuestro wiki. Para participar, da clic en la pestaña Edición, que habilitará un cuadro de texto con una barra de edición que contiene las herramientas más comunes, como las que encuentras en Word. Es importante aclarar que no debes borrar las aportaciones anteriores para agregar la tuya. Tu aportación debe ser adicional a las que ya existen, o bien una corrección a las participaciones anteriores. No es necesario que pongas tu nombre al final de la aportación. En el historial queda registrado el cambio que has realizado, y en él, tu asesor podrá revisar la participación que ha hecho cada alumno. Una vez terminada tu participación, da clic en el botón Guardar. Si al momento de dar clic en la pestaña Edición aparece un mensaje indicando que otro usuario está editando, debes esperar a que termine para poder realizar tu aportación. En ese caso, te recomendamos salir e intentarlo más tarde. De esta forma, podrás construir documentos colaborativos dentro de un wiki en tu aula virtual. Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal EYM.